Señor Jesús, te alabo en mi andar En cada paso te quiero encontrar Eres mi guía, mi luz celestial En tu presencia encuentro mi paz Gloria al Señor en lo alto del cielo Paz en la tierra, los hombres de fe Santo, santo es el Cordero Lleno de gracia y de verdad Padre eterno, escucha mi voz En este día te ofrezco mi amor Llena mi vida de tu santidad Y hazme digno de tu amistad Gloria al Señor en lo alto del cielo Paz en la tierra, los hombres de fe Santo, santo es el Cordero Lleno de gracia y de verdad Espíritu Santo, ven a morar Con tu presencia quiero yo estar Dame tus dones, tu fuerza y poder Para en tu nombre siempre vencer Gloria al Señor en lo alto del cielo Paz en la tierra, los hombres de fe Santo, santo es el Cordero Lleno de gracia y de verdad Vigen María, Madre de Dios Guía mi vida, lléname de amor Intercede siempre por mi corazón Y condúceme a la redención Gloria al Señor en lo alto del cielo Paz en la tierra, los hombres de fe Santo, santo es el Cordero Lleno de gracia y de verdad Guía mi vida, lleno de gracia y de verdad